hay figuras espérense Roberto, mira a ver si ves el otro ahí va, ojo, ojo ahí va, ah, cogido, cogido ay que trinica lumbra primo, para arriba dale ay a ver nene, brindalo vaya nene hace la roja, el de los putos, coño ay esa niña sube ay sube 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 ay sube 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 ¡Eh! ¡Sal, sal! ¿Sal, Rui? ¡Sal! ¡Morri, otro! ¡Fum, fum! ¡Tomarrón, lo que yo soy tomarrón! No se va a llevar, no se va a llevar ¿Verdad? 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 y entonces te estas inqueando Johnny, te estas inqueando hoy, que te pasa? ay primote, cogelo, levántalo para verte coger, hay unos artiles ahí aguando paja ¿Sabes cuál es Artil? Saludos a Artil ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cógelo a otro lado! ¡Ajá, a otro lado! ¡Ajá, a otro lado! ¡Ajá, a otro lado! ¡Ajá, a otro lado! ¡Esta es muy luchada allá! ¡Cógelo! ¡No! ¡Me decido, mamí! ¡Ajá, amén! ¡Primica, Lorena! ¡Ajá, o bello! ¿Qué te pasa? ¡Fue la batería que viene la batería no puedo tocar! ¡No, puedes hacer mejor eso! ¡No, puedes hacer mejor eso! ¡No, puedes hacer mejor eso! ¡Ajá! ¡Vamos! Vaya, vaya, déjalo correr 10 metros más, coño Ay, 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 amorece tenido Y amores tengo, amores he tenido Y amores tengo A todos se han olvidado y aquí no puedo Aquí no puedo, aquí no puedo A ti no puedo Dicen que el agua a pie no te marea Pero cuando lo bebes te tambalea Te tambalea, te tambalea Te tambalea Yo no piso permiso Para quererte Porque sabes que digo Solo con verde Solo con verde Solo con verde Solo con verde Un cazador cazando Que dio el pañuelo Y lo lleva un conejo Colgado al cuello Colgado al cuello Colgado al cuello Y esta sola salto Las de mi tierra Las de mi tierra Las de mi tierra Ya no quiero más agua de pundinazán Porque tiene una cosa que sube y baja Que sube y baja Ay, Dios mío